Bienvenidos a Castilla y León, que es hoy un punto de encuentro internacional para conocer y debatir visiones diferentes y complementarias de la minería de Europa. Es grato para nuestra región poder acoger esta conferencia que reúne a tantas entidades de diferentes países distintos. Y mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a las entidades participantes en el evento como ponentes. De todos ellos, a partir de su visión y experiencia, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer y debatir los aspectos más relevantes del sector minero europeo. Gracias a todas las entidades que han trabajado conjuntamente con el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León para hacer realidad esta conferencia internacional. Y, por supuesto, quiero agradecer la presencia de todos los asistentes, entre los que identifico muchas entidades de nuestra región, lo que demuestra el interés y la motivación que tiene este tipo. Esta jornada se desarrolla en el marco del proyecto europeo RENIX, cuyo objetivo es impulsar la colaboración de diversas regiones europeas que cuentan con minas en explotación, para que, a partir del intercambio entre ellas de buenas prácticas y de conocimiento, lleguemos a mejorar el acceso a la innovación y a la sostenibilidad en el sector minero. En este sentido, quiero destacar la importancia que para nuestra comunidad tiene la cooperación en el marco de la Unión Europea. Esto se traduce en el posicionamiento que tiene la Junta de Castilla y León a través del Instituto para la Competitividad Empresarial y la participación activa en plataformas y redes europeas, como son, por ejemplo, la red ERANEP, y diversos proyectos europeos como el que hoy aquí nos reúne, el RENIX, así como nuestra intención es que las empresas de Castilla y León y las entidades regionales fomenten su participación en las convocatorias internacionales de IMAX de Masí. La IMAX de Masí ocupa un lugar preferente en la estrategia de la Unión Europea como medio de fomentar un crecimiento sostenible y de generar empleo de alta cualificación. Los países de la Unión Europea tenemos que animarnos y de aquí al año 2020 debemos invertir un 3% de nuestro Producto Interior Bruto en IMAX de 1% con financiación pública y el 2% con la inversión del sector privado. Con esta medida se espera crear 3,7 millones de puestos de trabajo en toda la Unión Europea y aumentar el Producto Interior Bruto anual de la Unión Europea en cerca de 800.000 euros. Y, evidentemente, el sector minero es un sector relevante e importante para conseguir estos objetivos. Por su relevancia también debo de mencionar el programa Horizonte 2020, que tiene casi 80.000 millones de euros y es uno de los programas financiadores de la IMAX de Masí, el más importante, además de ser la tercera partida de gasto de la Unión Europea. El programa Horizonte 2020 persigue la excelencia y es una magnífica oportunidad para que las empresas puedan medirse en niveles sobresalientes de calidad en lo que a investigación tecnológica se refiere, a la vez que permite a estas aprender de otros socios y colaboradores europeos que también son excelentes. Nuestra comunidad, por ello, se ha marcado como objetivo que las entidades regionales consigan una mayor participación en este programa Horizonte 2020. No solo con el objetivo de que venga un mayor retorno económico a la comunidad de Castilla y León, sino que es muy importante e interesante incrementar la colaboración de nuestras entidades con empresas y organismos de prestigio internacional, lo cual va a revertir en un mejor conocimiento del sector y de las tendencias tecnológicas y les va a permitir acceder a mercados globales, a mercados internacionales, así como mejorar su competitividad a nivel global. En este sentido, la participación del sector empresarial de Castilla y León en el programa Horizonte 2020 ha experimentado una mejora significativa durante este periodo, traduciéndose en un incremento notable de los niveles económicos de retorno. Las universidades, los centros tecnológicos, los clústeres y todos los agentes del sistema de innovación nacional y regional juegan un papel fundamental como dinamizadores del sistema y deben animar la participación de nuestras empresas en los programas europeos. Desde la Junta de Castilla y León ofrecemos todo tipo de apoyos para que las empresas puedan participar e incrementar su participación en proyectos europeos y posicionarse entre los beneficiarios de las ventajas que he mencionado anteriormente. Por otra parte, la Unión Europea, a través de lo que se denominan políticas de cohesión, trabaja también con el objetivo de reducir la desigualdad existente entre las diferentes regiones de la Unión Europea. En esta línea, el Ejecutivo Comunitario promueve acciones diseñadas para la consecución de un territorio europeo más innovador, sostenible e inclusivo. Estas actuaciones, entre las que se incluye el Interred Europe, se enmarcan dentro de la conocida como Estrategia Europea 2020, que tiene como objetivo principal el hacer una economía más sostenible, un crecimiento más inteligente, a través, sobre todo, de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la innovación. La iniciativa comunitaria Interred Europe, que está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en la que se enmarca este proyecto REMIX, fomenta el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre regiones con el fin de ayudar a los gobiernos regionales y locales a desarrollar e implementar mejores políticas y estrategias de actuación que redunden en un mayor beneficio de los ciudadanos europeos. Esta iniciativa tiene cuatro ejes de actuación, la investigación en la innovación, la mejora de la competitividad de las pymes, el apoyo hacia la transición de una economía baja en carbono o la protección del medio ambiente y eficiencia de los recursos. En todas estas políticas que he mencionado, tienen una enorme implicación la Junta de Castilla y León. Castilla y León, como saben, bueno, lo saben algunos sí y otros no, es una región muy extensa, es la tercera más grande de la Unión Europea, tiene un carácter rural, hay muchas partes del territorio en la que la densidad de población es bajísima, también es verdad que tenemos una población envejecida, para que se hagan una idea, cuando la media de España de la población mayor de 65 años está en torno del 16-17%, en Castilla y León tenemos más de un 23% de población mayor de 65 años. Esto es consecuencia de la historia muchas veces. Pero también es verdad que somos una comunidad rural con una variedad muy grande de recursos endógenos, entre otros la minería, pero hay muchos otros recursos endógenos que estamos promoviendo su aprovechamiento sostenible, porque creemos que no es un hándicap tan grande el que tengamos tanta superficie, sino que es un motivo, dado la variedad de nuestros recursos, una manera de fomentar su aprovechamiento y que esos recursos tengan también aplicaciones industriales. De manera que no solamente somos una comunidad rural, somos una comunidad también industrial, porque hemos aprovechado y seguimos aprovechando bien esos recursos endógenos. Para que se hagan también una idea, nuestra comunidad somos la quinta más industrial de España. La industria más o menos tiene un peso del 22% en el Producto Interior Bruto total, mientras que la media española está en torno al 16%. Luego, somos rurales, pero somos industriales y con muchas ganas de aprovechar todos esos recursos de la minería que hoy ocupan estas jornadas. Bueno, pues dichas estas características generales de Castilla y León, también les digo que somos región más desarrollada a efectos de la Unión Europea, porque nuestro Producto Interior Bruto per cápita está por encima del 90% de la media de la Unión Europea. Y es verdad que empezamos siendo, cuando España se adhiere a la Unión Europea, Castilla y León era de las regiones de convergencia, de las menos desarrolladas. Pero hemos sabido aprovechar muy bien los fondos europeos y se han hecho políticas que han permitido que ahora mismo, en este marco presente, en el marco 2014-2020, Castilla y León seamos una de las regiones más desarrolladas de Europa. Y hemos aprovechado muy bien, sobre todo, todos los recursos que se nos han dado desde Europa para la I+, de Masí, aparte de invertir los propios recursos autónomos. Por eso, como digo, es muy importante que estas jornadas se desarrollen aquí. ¿Y por qué? Porque nosotros, desde Castilla y León, hemos promovido, a través de una estrategia de recursos minerales, el aprovechamiento de todos esos recursos que tienen ese carácter. No tiene más que ver que tenemos una gran tradición minera, el cartel que preside estas jornadas. Esa es una imagen de las médulas, en el Bierzo, que ya los romanos explotaban el oro. Y fíjense, la verdad es que ha quedado un paisaje que ahora mismo es patrimonio de la humanidad. Como vemos, la minería tiene también sus ventajas, a pesar de que han pasado muchísimos años desde que se explotaron en las médulas. Y digo que no es casualidad, porque para esta comunidad autónoma, para esta región, la minería es tan importante que da empleo a casi 4.000 personas. Estamos hablando de un sector importante, en el cual tenemos cerca de 500 explotaciones mineras, 468 activas, porque inactivas hay muchísimas más, que están catastradas. El volumen de negocio, con los últimos datos, que ya será más, eran unos 314 millones de euros, lo que se vendía. Y les voy a dar una muy breve distribución de cómo es esa minería. 72,86% son productos de cantera, muchos productos de cantera. El 21,15% roca ornamental. El 3,63% minerales industriales. El 2,14% son energéticos. Y el 0,21% se encuadran en la minería metálica. Y a esto también hay que añadir 26 explotaciones de aguas minerales y termales, que es competencia también exclusiva, su autorización de la comunidad autónoma. Como ven, predominan los productos de cantera, la roca ornamental, pero sin embargo, tengo que decir que estratégicamente, para nuestro gobierno, son muy importantes ese 0,21% de minería metálica, que esperamos que sea más en estos próximos años. También los minerales industriales. Pocas explotaciones, muy importantes explotaciones. Y, por supuesto, en esta comunidad tiene una gran importancia la minería energética. Y no les voy a hablar mucho del carbón, que también aquí ha tenido una gran importancia, pero desgraciadamente ha ido perdiendo en importancia. De cualquier manera, nuestra intención con esa estrategia de recursos minerales que hemos aprobado es que crezca, que haya más explotaciones de minería metálica, de minería industrial, y de toda la minería. Pero, fundamentalmente, porque estos dos tipos de minería coinciden, en muchos casos, esta riqueza mineral que tenemos con estrategias que para la Unión Europea, estrategias o minería o minas o tipo de productos, que para la Unión Europea son materias críticas. Creo que tiene declaradas más de 40 materias críticas. Bien, pues aquí, en Castilla y León, sabemos que existen muchas de esas materias críticas que la Unión Europea ha declarado. y en la que existe un desabastecimiento y en la propia, en todo el ámbito de la Unión Europea. Como digo, la Unión Europea está promoviendo este tipo de encuentros porque hemos hablado de que carecen, muchos casos, de esas materias críticas minerales. De manera que esto data del año 2008 ya empieza con una serie de decisiones a promover la exploración y explotación sostenible e innovadora de estas materias primas, de estos minerales. Posteriormente, vuelve a renovarse esa intención de la Unión Europea en el año 2012 creando un partenariado. También en el año 2013 se adopta la estrategia, el plan de implementación estratégico de este tipo de recursos y en este plan ya estratégico hay 95 acciones estructuradas en siete áreas prioritarias que van desde la coordinación de la I+, de más I pues hasta la sustitución de esas materias primas críticas. Nosotros también, aparte de la importancia que tiene el haber elaborado una estrategia para la exploración y explotación de los recursos minerales para modernizar nuestra legislación, para modernizar su tramitación, para que sea más sostenible e innovador, pues también tenemos una estrategia global donde se encardina la exploración y explotación de las materias críticas que es la estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos donde se establecen muchas medidas también relacionadas con el sector de la minería para potenciar a las pymes de todos los sectores pero también los de la minería ayudarlas a ser más competitivas y ayudarlas a ser más innovadoras. Esta estrategia de emprendimiento e innovación tiene una red que la impulsa, una red de emprendimiento y una red de innovación de la que participan más de 100 agentes las universidades, los clústeres, las empresas tractoras, por supuesto las administraciones y todo esto con un objetivo común que es que tengamos más empresas que sean más innovadoras y también, como digo, lo cuento aquí porque beneficia a todo el sector de la minería. Pero por último y no voy a concluir sin hacer una referencia expresa a este proyecto al Interrep Europe Remix que hoy nos ha reunido en esta conferencia internacional que está integrado por un consorcio muy potente de 10 socios procedentes de nueve países Finlandia, Polonia, República Checa, España, Austria, Alemania, Reino Unido, Grecia y Portugal que comprende a un ministerio nacional, regiones como la nuestra y universidades. Cuestiones como la conciencia, la concienciación ciudadana, la comparación legislativa, el conocimiento de formas sostenibles de explotación y la transferencia de conocimiento innovador constituyen el núcleo central del proyecto. Muy importante la concienciación ciudadana. Muchas veces te encuentras en toda Europa, supongo, con amplios movimientos que no ven compatible a veces una explotación minera con objetivos medioambientales o con otro tipo de empresas que están también cerca. Yo creo que eso es una de las cosas principales en las que hay que trabajar, que hay que concienciarnos que es compatible perfectamente la explotación minera con el medioambiente y, por supuesto, que da riqueza y genera empleo y riqueza sobre todo en zonas rurales. Remis ha sido el germen para el nacimiento de una red de regiones europeas en torno a la explotación de recursos minerales, cuyo interés para la Comisión Europea se ha puesto de manifiesto en el seguimiento que viene haciendo de este proyecto y su éxito está validado por la aprobación de la acción de coordinación y apoyo aprobada dentro del programa Horizonte 2020 bajo el título MIREU, de la cual son socios muchos de los que hoy aquí están presentes. Tanto en las estrategias regionales como en los programas operativos de las regiones y en los países participantes de nuestro encuentro se incluye como prioritario el sector minero y el apoyo a las pymes como medida para mejorar su competitividad, su internacionalización y su supervivencia. El conocimiento de las actuaciones y las mejores prácticas que cada región desarrolla con diferentes grados de incorporación de la innovación a su sector minero ligado a la complementariedad de los socios ha de facilitar una mejor adaptación de nuestras políticas, nuestros programas operativos y su implementación y transposición por los sectores públicos. En definitiva, la definición de un plan de acción conjunto de impulso de la innovación y la competitividad en el sector minero en el seno de la cooperación planteada en el proyecto REMIS permitirá a las pymes de este importante sector aumentar su capacidad de innovación y su competitividad y además facilitar su acceso a los servicios de apoyo al desarrollo empresarial existentes en el espacio europeo a la vez que perfeccionar estos mismos servicios. Y termino diciéndoles que disfruten porque van a estar unos días los que son de fuera en esta comunidad autónoma que es una región con un gran patrimonio histórico. Tenemos historia minera pero también mucha historia muy antigua. También somos una comunidad moderna y por lo tanto y también les digo que tenemos una excelente gastronomía y tenemos unos excelentes vinos. Y quiero que además que aprovechen bien estas jornadas que lo pasen bien en Castilla y León y por supuesto que vuelvan que nosotros les recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.